Chupis, todo el mundo tranquilo, me texteó la muchacha, viene de camino, cuando nos dé la llave, nos vamos, nos vamos pa' Boquero, pa' la plaza. Aquí están las llaves de la cabaña y el contrato, recuerda, solamente cuatro personas. Claro, no más de eso. Y al final también nos pone... Sammy. Ey, Laura, ¿qué? ¿Qué? ¿Con otra? No, no, no es otra, es la misma. O sea que tú vas para la playa, a mi cabaña, con otra. La cabaña no va, y no va ninguna. Tremendo, Sammy, no vamos a poder ir a la playa. Por tu culpa nos dañaste las vacaciones. Por tu culpa, a mí me dejaron puyudo. Por tu culpa, nos vamos a ir a la playa. Por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Ay, pues mira, mira qué fácil sería si no estuvieras con chillerías y ya. Diablo, Betty, tú sabes, eso te quedó bien feo. No son chillerías. Enjuágate esa boca con jabón. Yo lo que soy es un suplidor de amor, ¿entiendes? Yo le suplo amor a mujeres que están abandonadas por sus maridos. Yo le suplo amor a mujeres que van al gimnasio, ponen sus cuerpos bien cortados y después los maridos no se las comen, pues yo las reciclo y me las como yo. Es como una jeva, ¿verdad? Que va a un fast food y pide un refresco y se envicia y quiere el refill y yo soy el refill, mi amor. Sammy, tú lo que eres es un puerco y un barato. Está bien, mira, Betty, yo estoy de verdad que bien pugilateado porque yo estoy llamando a los muchachos y no me contestan. Ni Mauricio me contesta. Ni Mauricio. Bien, bien merecido que te lo tienes y suerte estás teniendo que yo te estoy hablando porque gracias a ti, a ti no, a Dios, cogí el curso de Bartender 101 y ahí me enseñaron a mí que yo tengo que aguantarle todas las estupideces a los clientes que van a las bajas. No, y que tengo que ser psicóloga también. Si no, no te estuviera ni hablando. Está bien, ya me lo dijiste, chica, ya me lo dijiste dos veces, ¿entiendes? Para eso fue que los llamé y para que cuando vinieran yo poderme disculpar con ellos. Eh, voy a estar disculpando. Ay, Betty, ¿cómo tú eres? Hola, Luiso. Ay, si está este aquí, aquí como que la sangre va a correr. No, no, Luiso, Luiso, no te vayas, por favor, por favor, Luiso, escúchame, por favor, por favor, Luiso. Betty, ¿le puedes decir a este engendro que tienes al lado que no lo quiero escuchar, no le quiero hablar? Claro. Me dijo que le dijera a Alejandro que tengo al lado que no le quiere hablar ni le quiere escuchar. Ya lo escuché, de hecho, lo escuché ya por él y ahora lo escuché por ti. Dile que, dile que, por favor, Luiso, por favor. Betty, ¿tú puedes decirle a Luiso que yo lo que quiero es hablar con todos los men, por favor? Ok, que lo que quiero es hablar con todos los men. Ay, ¿eso fue lo que él dijo? Pues mira, dile que cuando lleguen todos los men, entonces hablamos. Ok. Que cuando lleguen todos los men, entonces hablan. Lo escuché, lo escuché dos veces. Dile que mala mía, que perdón. Que mala mía, que perdón. Dile que gracia. Y que gracia. Ok. No, ya. No, ya, no dijo más nada. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Luiso, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como piano embrujado, que me toco solo. ¡Ay, Dios mío! Y solamente para ti y para Betty. La moraleja de hoy del libro. Dúmpamela. Solamente para ti y para Betty. Solamente para mí y para Luiso. Escúchate esto. No, oiga. Una parejita, ¿verdad? Ajá. Tuvieron relaciones toda la noche. Al otro día, ella amaneció en molilla. Le dolía, pero feliz. Ajá. Se fue al gimnasio. Estuvo dos horas en el gimnasio. Terminó en molilla, pero bajó cinco libras y estaba feliz. Moraleja. O sea, tener relaciones y hacer ejercicio es lo mismo. Si te duele todo, lo hiciste bien. ¡Lari! ¡Lari, hermano, amigo, qué bueno que llegaste! O sea, él me está hablando a mí. O sea, este sujeto me está hablando a mí. Luiso, hazme un favor. ¿Le puedes decir al sujeto que está al lado de allá que no me puede hablar directamente? Betty, que le digas al sujeto que está ahí al lado que no le hable a Lari directamente. Dijo Lari a Luiso que no le hable directamente a Lari. Chupila, intenciones. Que por qué no. Pregúntale por qué no. Que por qué no. Que por qué no. Por la siguiente razón. Yo invité a una doñita para irnos de fin de semana a la playa. Y por culpa de ese sujeto, no nos pudimos ir para la playa. Después que la doñita me hizo un arroz con pollo con habichuelas coloradas. Que by the way, me lo comí como quiera porque me comí el arroz frío y la habichuela colorada me la comí también. Y claro, a los 15 minutos, guártame eso ahí. Pero por eso, por eso no le hablo. Díselo. Betty, dile a ese sujeto que por culpa de él, por culpa de ese sujeto, él no pudo ir a una playa con una doñita y eso, que le hizo un arroz con habichuelas. Le hizo un arroz con habichuelas coloradas. Él dijo arroz con pollo. Con pollo con habichuelas coloradas. Y no pudo comérselas. Bueno, después de eso se lo comió como quiera. Se lo comió como quiera porque de los 15 minutos eso esto era... ¡Guártame eso ahí! Ok. Espérate, espérate que voy. Suerte con eso. Larry le dijo a Luiso que te dijera que no chavaste el weekend porque después que él invitó a una doñita que le hizo ajo con pollo y habichuelas coloradas. La doñita no pudo ir, pero como quiera terminó comiéndose la habichuela colorada y al final dijeron, guártame eso ahí. Muy bien. Betty, escuché, ya escuché. Dile a Larry que mala mía. Dile a Larry que mala de esa amiga. Que malísima de esa amiga. Mira, esto es fácil. Conviérteme en papel para que me metan en una trituradora y termine hecho confeti. O más sencillo aún, conviérteme en carro para que me lleven a Vieques y tenga que pagar 100 pesos por llegar allá y ser el peaje más caro del mundo. O más sencillo aún, conviérteme en lo que tú quieras, en Castillo de Arena para que venga en las olas y me deshagan. Maú, pero mira, yo te veo como más contento hoy. Estoy contento con un trabajo bien bueno de chofer en el gobierno, un puesto del carajo. Pero es que tú no tienes casco. Ese es el problema, por eso no tengo trabajo. ¿Qué hace ese tipo ahí? Dios mío, bendito. Mauricio, tú sabes. Realmente yo lo que quiero es hablar con ustedes. Hablar con ustedes, chicos. Mala mía. Larry, dile a ese tipo que no quiero hablar con él. Luiso, dile a ese tipo que ni Mauricio ni yo queremos hablar con él. Betty, dile a ese tipo que ni Mauricio ni Larry ni yo queremos hablar con él. Mauricio le dijo a Larry y Larry le dijo a Luiso que no quieren hablar con ese tipo, que ese tipo eres tú. Ya entendí. Ok. Ya entendí. ¿Y qué quieres que le digas algo? Sí, que le digas que ya entendí. Claro, que ya entendió. ¿Quién ya entendió? Ya entendió. Tú sabes que mi ex entendía con todo el mundo lo más bien, menos conmigo. Éramos polos opuestos. Éramos negativos y positivos. Sí. Tú sabes que la ex de Mauricio se entendía. No se entendían para nada. Eran como polos opuestos. Negativos y positivos. Chupi, ¿tú sabías que la ex de Mauricio eran totalmente diferentes? Eran polos opuestos. Eran uno positivo y el otro negativo. Hacho, la ex de Mauricio y Mauricio eran bien distintos. Eran polos opuestos. Uno positivo y el otro negativo. Sí, lo sabré yo porque ella me daba el yin y yo le daba el yang. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Es completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! ¡Diablo! Manos, yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas pelo de barba y que venga una navaja y ¡zas! ¡Le corte de raíz! ¡Dile a ese individuo que él lo odia tanto que ojalá se convierte en pelo de barba y que venga una navaja ¡zas! y se lo corte de raíz! Dile a ese individuo que se convierta en un pelo de barba para que venga una navaja, venga. Y se lo... Mera, individuo, que dice Mauricio, le dijo a Larry, Larry le dijo a Lari, que ojalá te conviertas en pelo de barba para que venga una navaja y saca. Ya entendí. ¿Quién es para dividir? ¿Qué les trae? ¡Cocke! ¡Sí! Vamos a ver por aquí, a ver si me abre. ¿Hay uno para mí hoy hay? Uno para ti. ¿Uno para ti? ¿Para mí? ¡Sí! ¡Uno para ti! ¡Ay, gracias! ¿Y uno para Betty? ¿Hoy hay para mí? ¡Jú, jú, jú! Dile, dile a Larry que le diga a Chupi, que le diga a Betty que no hay para Sammy. Ok. Larry, dile a Chupi, que le diga a Betty, que de parte de Carlos, que para aquel no hay. Mira, lo hizo, que dijo Carlos, que le dijo a Mauricio y me lo dijo a mí. ¡Ya! ¡Ya! Miren, muchachos, yo sé que yo les dañé el fin de semana a todos, yo lo sé. Bien duro. Yo lo sé, y es culpa mía y yo acepto mi culpa, pero por eso mismo yo quería decirles que como yo les dañé a ustedes el fin de semana, yo quería hacer algo para arreglarles el fin de semana que no pudieron ir a la playa y tengo... Chupi, con permiso, es que no fue solamente un día, fue el fin de semana completo y vamos a dar la semana completa en Boquerón para que lo sepa. Está bien, Chupi, pero para eso es que yo les traje una sorpresa y como yo les dañé el fin de semana en la playa, pues yo les traje la playa aquí. Miren para acá. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda. Miren lo que les traje. ¡Oh, guau! ¡Bravo! Y no solamente eso, les traje música. ¡Música! Y mira la sorpresa que traje para Lory. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Oh! ¡Eres el mejor! Y miren... Y miren la sorpresa que traje para mí. ¡Oh! Y miren la sorpresa que traje... ¿Para mí? No, no, para Betty o para Luis o la que se lo quiera comer primero. Ahí está. ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Para mí no hay sorpresa! Y miren la sorpresa que traje... ¡Eso no hay sorpresa! ¡Eso no hay sorpresa! No, no, no. Mauricio no es para ti. Ninguna quiso saltar contigo. Yo sé que hay fotos tuyas. ¡Eso es demasiado feo! Este es para mí también porque tú sabes que yo compro y repito. Y miren la sorpresa que traje... ¡Para Carlos! ¡Lo que yo quería! ¡Eso no es lo que yo quería! ¡Eso no es lo que yo quería! ¡Así! ¡Ay, Sammy! Así que tú crees que por darnos regalos y de hacernos todo esto te vamos a perdonar así de fácil. Pues ¿sabes qué? ¡Es cierto! Pero ahora lo que falta es llenar la piscina de agua, así que una manguera. ¡Dómate! ¡Manguera! ¡Dale, dale! ¡Sonia! ¡Sí! ¡Sonia, la manga! ¡Ok, gracias! ¡Súper malo! ¡Es la de esto de abajo, la de la bajada de abajo! ¿Sabes que Sonia tiene un brazo bien largo, ¿sabes? ¡Dale! ¡Abre! ¡¿Qué bajo?! ¡Abre, abre, abre! ¡Sonia! ¡Abre la pluma, loca! ¡Ah, es que él dice que no hay mucha presión, pero que espere que tú se llena poco a poco! ¡Eso es que esperamos, esperamos, esperamos! ¡No, pues nos vamos a meter, nos vamos a meter! ¡Betty! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿De qué? Bueno, es que como que sigue sin bajar agua, no... ¿Tú crees que llamas Sonia otra vez? ¡Espérate! ¡Sonia! ¡No hay agua! ¡Es que no hay presión! ¡Dice que no hay presión, hermano! ¡Está bien, pero...! ¡Hay que esperar! ¡Ya vimos! ¡Usted está más vacío que mi cuenta de banco! ¡Qué tremendo! ¡Si quiero, incopero y orino, ¿sabes? ¡No, no, no, no! ¡Tremenda piscina! ¿Qué sucedió? ¡Se secó, carradito! ¡No, no, no! Bueno, ya mismo baja el chorro, ya mismo... ¡Ahorita, ahorita, ahorita va a echar más! ¡Sí! ¡No, a ver, vamos a hacer esto aquí! ¡Nada! ¡Ya mismo baja el chorro, vamos a hacer la bruta! ¡Sí! ¡Betty! ¡Betty! ¿Qué está pasando? ¡Que no hay señal, adiós, presión de agua! ¡Pero mira, por lo menos tenemos esto! ¡Vamos! ¡Apunta bien! ¡Sí, ya mismo nos mojamos! ¿Pero qué? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué? ¿Mi ex? ¿Mi ex era... Mi ex era loca con los chorros del jacuzzi? Y es verdad, porque cada vez que entrabamos a un motel, es lo primero que ella aprendía. ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de un hotel! ¡Fuera de un hotel! ¡Fuera de la franguera de bomberos! ¡Guau! ¡Tremenda piscina! ¡Me siento en Plaza Acuática de nuevo! ¡Oh! ¡Esta está brutal! ¡Es como una piscina de... ¡Mira! ¡Nere! ¡Tremendo! ¡Qué bien la estamos pasando, ¿verdad? ¡Ey! ¡Brutal! Ya mismo viene el chorro, vamos a pasarla brutal. Por lo menos... Carlos, deja eso ya... ¡Ese tiburón está... ¡Riversa! ¡No con reversa! ¡Oh, Dios mío! Carlos, 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 Carlos... ¡Bendi, bendito que está... ¡Qué chaval, la verdad que bien la estamos pasando aquí! Voy a ver si llego hasta allá. ¡Sammy! ¡Bendi, qué está pasando! ¡Estoy duro! Ya yo llamé para chequear, pero dijeron que no hay avería. No entiendo qué pasa. ¡Guau! ¡Qué chorro brutal! Bueno, por lo menos mejor que el tuyo. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fueron! ¡Aquí va! ¡Qué atento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas pasto y que venga una vaca y te des un bizcocho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! ¡La piscina tiene tanto cloro que me tiene los ojos rojos! ¡Guau! ¡Porquería! ¡Guau! ¡Pues claro! ¡Si es una tremenda piscina! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Hasta hola! ¡El único hola! ¡¿Cómo estás?! ¡Lene! ¡Que es su porquería! ¡Bendito muchachos! ¡Mira! ¡Agua! 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 ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahora, pues! ¡Guau! ¡Guau! ¿Con quemadas inventos aquí en la barra de Betty? ¡Qué chévere! ¿Qué es eso? Un cohete, no lo ve. ¿Qué? Explotó el cohete, ¡puf! ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¡Carlos! ¡Aquí! ¡Tama! ¡Debaja del agua! ¡Por poco más ahora, de verdad! Con la carreta no podía tragar ni respirar. Pero estoy bien, estoy vivo hasta ahora. ¿Se puede saber qué demonios haces ahí metido? No me regañes frente al tiburón. No me regañes frente a la gente en la piscina. Hay gente que no conozco. Estamos disfrutando, estamos chapaleteando. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¿Y estos dos? ¿Y ustedes dos qué hacen ahí? Nada. Técnicamente, nada. Carlos, aquí. ¿Ah? Aquí. Es como flippen. Luis, ayúdame. ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Explícame! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Explícame! ¡Luís, ayúdame, Luis, ayúdame! ¡UNGU! Se ungó, espérate. ¡SPIVERA EL TOROBADO! EXPLÍCAME EL INVENTO YA, DEJA LA MONERÍA. ¡Dios mío! ¿QUIERE QUE TE EXPLIQUEN? ESTÁBAMOS TODOS TRANQUILOS PLANIFICANDO SALIR A UNA CABAÑA DURANTE UN FIN DE SEMANA. SAMMY LO DAÑÓ TODO Y ESTABA MUY CALIENTE CON TODOS NOSOTROS. OH, DIOS POR ALÁ, LINDA, TE LO JURO. NO SÉ LO QUE PASÓ. PRIMERO ENCONTRARON EL IF QUE NOSOTROS EL AGUA. ES INCREÍBLE. TRATÓ DE CONVENCERNOS Y TRAER UNA PICINA, PERO NOS QUEDAMOS SIN AGUA. YA. NO, ES QUE TENÍA, YO TENÍA LA SOSPECHA QUE ESTE INVENTO Y ESTA PORQUERÍA TENÍA QUE SER POR CULPA DE SAMMY LOV. MIRA LINDA, YO RECONOZCO QUE TODO LO QUE PASÓ ES CULPA MÍA, PERO YO LO QUE TRATÉ DE HACER ES ALEGRARLE LA VIDA, TÚ SABES, TRAERLE UN DÍA DE PLAYA Y DIVERSIÓN A MIS AMIGOS, QUE YO LOS QUIERO TANTO, LOS AMIGOS DE MEN, Y TRATAR DE LLENAR LA PICINA, PERO NO ES CULPA MÍA QUE LA PICINA NO HAYA TENIDO PRESIÓN. O SEA, YO TRATÉ DE HACER LO MEJOR QUE PUEDE. DÁJAME VER, YO CREO QUE ESTÁ LLEGANDO. SÍ, EL VIENE, CIERTO CHABO QUE VIENE. NO, PARA SALARMA. PARA SALARMA. PARA SALARMA. PARA SALARMA. POR ESO, ES QUE YO ME HICE... POR SI VUELVE GUARDA EL CELULAR. POR SI VUELVE GUARDA EL CELULAR. POR SI VUELVE GUARDA ELLO. PERO, LO QUE YO TRATÉ DE HACER ES, TÚ SABES, PARA ESO ES QUE YO ME INVENTÉ ESTO PARA QUE TODOS LA PASÁRAMOS BIEN. BUENO, TENGO QUE RECONOCER QUE EL IMBÉCIL DE ESTE TUVO UN BUEN DETALLE. ESO ES CIERTO. ES SIERTO. ES SIERTO HAN PENIDO DETALLE. Y CON TU EXO YO TENGO UNOS DETALLASOS, MUCHACHOS. TE ODIO HASTA CUANDO HACES ALGO QUE ESTÁ BIEN, CHICO. MIREN, EN VERDAD, MANO, EN VERDAD, O SEA, LA FASTIDIÓ LA OTRA VEZ. PERO ESTÁ TRATANDO DE ENMENDAR SU EJOL Y PUES, HAY QUE DÁRSELA TAMBIÉN. ESO ES CIERTO. ES CIERTO LO QUE DICE BETTY, VOY A PERDONAR A SAMI. BETTY, DILE A SAMI QUE LOS PERDONAN. SAMI, QUE TE PERDONAN. GRACIAS, LUISO. GRACIAS, MUCHACHO, DE VERDAD. PERO... ¡AY, QUÉ RIDÍCULO! ¡AY, QUÉ CLASE PORQUERÍA! TAN TAPICINA Y NO TIENE AGUA. ¡AY, NO TIENE PRESIÓN DE AGUA! ¡AY, DIOS RÍOS! ¡AY, QUÉ CLASE PORQUERÍA! MIRA, MIRA, NI LAS PISTOLAS TIENEN AGUA. Y NADA, TIENEN AGUA. TIENEN AGUA TAPOCO. ¡CALGA! ¡CALGA! ENVIO관, TIENIA, TIENEN AGUA. ¡UN子A! LISTEN, CIENIA, TIENEN AGUA. ENSEÑA, TIENEN AGUA.